Pues lo que pretende es lanzar un mensaje confrontando con Podemos en las elecciones para traer voto de Ciudadanos, que es la fuerza que según todas las encuestas saldría peor parada de una repetición electoral, la que vamos a tener el próximo 10 de noviembre y en eso es exactamente en lo que está. ¿Y cuál será el tercer acto de este teatro? El que lleva planificado desde el 29 de abril, un gobierno de coalición con mayoría absoluta, PSOE, Ciudadanos, el 11 de noviembre. Eso es exactamente a lo que quiere ir Pedro Sánchez, pero aquí hay que decir en relación a la gente que no duerme, yo estoy de acuerdo con Pedro Sánchez.